Tuvimos la final, la final regional de Jambal, de Balón Mano, en el cual aquí nuestra escuela tiene un equipo de 13 niños que conforman este equipo que estamos muy orgullosos de ellos, que son los caballeros del Arquímenes Caballero. Desde aquí mi felicitación para sus padres de familia, para los niños. ¿Por qué? Porque ellos dieron una muestra, vaya, de todo lo que ha implicado su esfuerzo. Ellos vienen aquí los sábados por el día, a veces vienen ahora en vacaciones, vinieron dos días en vacaciones de diciembre, vienen por las tardes y siempre están practicando y apoyando. Ellos no dejan sus clases, ahorita como pueden ver nos están ensayando, ellos practican solamente fuera de clases y han dado mucho de su tiempo y de su esfuerzo y de su talento, porque tienen un talento deportivo enorme. Y lo demostraron en ese partido, ese partido fue la final y en ese partido pudieron ganar 25 a 2, o sea fue avasallador su triunfo y eso les dio el pase al estatal. Entonces van a Ciudad Victoria el próximo mes de marzo, primeros días de marzo, van para allá, ahora sí que representan no nada más a la escuela, ni a la zona, ni al sector, van representando a todo en la región, a Laredo y a la región. Y eso nos tiene muy orgullosos y el apoyo total de la escuela hacia estos niños para que puedan destacarse y ojalá traigan muy buenos resultados de Ciudad Victoria.